Seguramente usted recordará acerca de la desaparición de una abogada. Apareció el carro en el que ella se conducía con el pequeño hijo a bordo, pero de ella no se tenía ni rastro. Han sido cuatro días desde esta desaparición y justamente nuestro compañero Julio Hernández tiene actualización informativa respecto a este caso. ¿Qué es lo que se conoce? Nuevos detalles que han arrojado las investigaciones. Es nuestro compañero Julio Hernández quien justamente lo va a trasladar. Así que Julio, muy buenos días, por favor, adelante, cuéntenos qué nuevas situaciones conoce usted en torno a este caso, al caso de la abogada. Buenos días, lo escuchamos. Muchas gracias compañeros, muy buenos días. En efecto, pues ampliando información sobre lo que ya se conoce respecto al secuestro de la abogada, que era asesora de la Municipalidad de Villanueva, asesora jurídica Catina Elizabeth Acuña Jerónimo, secuestrada el pasado jueves en el kilómetro 22 de la carretera que lleva de la ruta al Pacífico hacia Bárcena en Villanueva. Esto pues aún a cuatro días de este secuestro todavía no se tiene conocimiento del paradero de esta persona que fue secuestrada. Recordemos muy bien y recapitulando un poco, fue secuestrada en horas de la mañana aproximadamente a eso de las 7.30 de la mañana del jueves pasado en esta carretera ya mencionada, en el kilómetro 22, en ese lugar pues fue copada por secuestradores quienes en ese momento frente al vehículo donde se encontraba su menor de cuatro años la suben a otro vehículo, un vehículo color blanco aparentemente según la información que se tiene y la llevan con un rumbo desconocido. Desde esa mañana, desde las 7.30 de la mañana del jueves pasado, aún no se tiene el conocimiento del paradero de la abogada, la licenciada Catina Elizabeth Acuña Jerónimo, quien pues como ustedes ya bien lo saben y como hay que recordarlo ella laboraba siendo una asesora jurídica de la Municipalidad de Villanueva. Información pues que en ese momento, desde ese entonces, desde el jueves pasado, ha consternado a todos los trabajadores de esta comuna así como también a las personas que la conocían ya que esto ocurrió cerca de su vivienda en Bárcena, del municipio de Villanueva. Ya el comando antisecuestro se ha iniciado con el trabajo de poder buscar, seguir, darle seguimiento a las personas que tienen en este momento a la abogada Catina. Sin embargo, según el comando antisecuestro, pues no se puede revelar mayor información de lo que se tiene hasta este momento ya que esto podría poner en peligro la vida de la víctima. Pero lo que sí se conoce hasta este momento es de que por lo menos la información que maneja el comando antisecuestro es de que ella sigue en poder de los secuestradores y que podría ya en los próximos días estarse dando algún tipo de resultado y esto por supuesto lo estaremos dando a conocer, pero de momento son ya aproximadamente, a esta hora ya se van a cumplir las 96 horas es decir, los cuatro días desde que fue secuestrada la licenciada Catina en el kilómetro 22 de la carretera que conduce de la ruta al Pacífico hacia el centro de Bárcenas en Villanueva. Esto pues recordemos, la asesora de la municipalidad de Villanueva tenía varios años ya de estar laburando en ese sector. Ella era abogada, es asesora jurídica de ese lugar, de eso se desempeñaba. Tiene 41 años ya ella cumplidos y su menor de cuatro años, su hijo, pues que quedó sano y salvo y leso adentro de este vehículo una camioneta roja que fue localizada a orillas de la carretera cuando ocurrió este secuestro. Estaremos ampliando más información por supuesto en los próximos días y se tienen más resultados respecto a este secuestro que conmociona a muchas personas, principalmente a todos los vecinos de la comuna de Villanueva al enterarse sobre el secuestro de esta mujer el pasado jueves. Esta es la información que tenemos hasta el momento de lo que ha ocurrido respecto a este secuestro que ha dado mucho que hablar en los medios de comunicación en los últimos días. De momento con esto retornamos a los estudios centrales, compañeros, muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por esta información, por esta actualización. Estaremos atentos a sus reportes, a sus informes y a todo lo que derive de este caso que de verdad tiene consternado a Guatemala y como bien lo indicaba nuestro compañero Julio Hernández sobre todo a los vecinos de Villanueva por el secuestro de esta reconocida abogada. Ya son cuatro días y todavía no se tienen señales, tampoco se tiene algún tipo de comunicación de parte de los secuestradores, así que estaremos justamente al tanto de toda la información. Ya nuestro compañero Julio Hernández nos actualizaba todos estos datos y pues los datos que justamente nos ha ido arrojando distintas investigaciones que ya se llevan a cabo ya como lo indicaba desde el jueves a partir de las 7, 7 y 20 de la mañana que se produce este plagio o secuestro. Estamos ya al lunes y todavía no hay noticias de parte de los secuestradores. Así que estaremos justamente al tanto y en cualquier momento nos volvemos a enlazar con nuestro compañero Julio Hernández, quien siempre nos está actualizando todo referente a este impactante caso.